¿Sí están viendo mi PPT, verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, estábamos trabajando entonces en lo que significaba la ejecución y habíamos indicado, ¿verdad? Que la ejecución entonces trataba de generar los entregables, pero para poder hacer eso, de hecho voy a tratar de dibujar aquí solamente para tenerlo presente, ¿verdad? Yo podría decir que yo tenía el Direct Managed Project Execution, ¿verdad? Que era el proceso más importante o el principal, sobre el cual significaba tomar lo que habíamos planeado y ejecutarlo, pero también esto significaba, habíamos dicho, manejar las interfaces organizacionales, ¿verdad? Manejar las interfaces organizacionales y también técnicas, y que esto requería elementos que son más de habilidades socioemocionales, pero que para poder hacer eso yo necesitaba también hacer ciertos procesos subsidiarios. Dentro de esos ya vimos, ¿verdad? Que teníamos que hacer el aseguramiento de la calidad, porque el aseguramiento de la calidad es donde nos vamos a preocupar porque la ejecución esté correcta. ¿Por qué? Porque el aseguramiento de la calidad tiene que ver con los procesos de producción. ¿Cuáles procesos de producción? Los procesos que hacen que se produzca el producto, el entregable, lo que vayamos a hacer. Entonces, cuando hacemos la ejecución del aseguramiento de la calidad, lo vamos a hacer de acuerdo con lo que planificamos cuando hicimos el planning de calidad. Cuando hicimos el plan de calidad, o el planning de calidad, o diseñamos el sistema de calidad, definimos cómo es que íbamos a hacer los procesos. Y por tanto, la ejecución lo que hace es que aquí se ejecuta el aseguramiento de la calidad. ¿Qué es lo que entonces vamos a implementar? Pues, vamos a ejecutar auditorías. ¿Ok? Para revisar que los procesos correspondan a lo que hemos pensado que hacen que se produzcan los mejores entregables del mundo. Eso es lo que estamos diciendo. Después, empezamos a ver otro tema. Estoy resumiendo, chicos, solo para volvernos a ubicar. ¿Verdad? Vimos otro tema que tenía que ver con que había un conjunto de procesos asociados con recursos humanos que debíamos ejecutar. Dentro de eso, el primero, y que fue el primero que vimos, era el de adquirir el equipo. Vamos a ver. Esteban, ¿qué era adquirir el equipo? Esteban cruzó. Hay dos, hay dos, hay dos, Esteban. Cierto. Este, de adquirir el equipo, viene siendo, dependiendo de los roles que uno identificó que necesita para realizar el proyecto, de ir a buscarlos o pedirlos, solicitarlos. Ok. Ok. Y entonces, de nuevo, lo que acabas de decir es muy importante. A partir de los roles, que también estaban en el plan, yo lo uso de insumo, para ir a adquirir el equipo y solicitarlo. Y que esto, pues, requería habilidades importantes de negociación, habíamos comentado en algún momento, porque no siempre podemos llegar y decir que simplemente los obtengo y listo, ¿verdad? No necesariamente. Pero, después hablamos de que una vez que yo adquiero el equipo, ahora a veces también dijimos que el equipo uno lo puede tener definido, y esto es como decir, ya tengo los nombres y apellidos de las personas que están trabajando en el proyecto. Pero, dijimos que también, dentro de la ejecución, ocupábamos, y aquí es donde hablábamos, de que teníamos que poner a punto al equipo, ¿verdad? Poner a punto. En otras palabras, ¿cuál era? Desarrollar el equipo. Ok. Creo que ahí fue donde quedamos, ¿verdad? Yo creo que me adelanté aquí. ¿Dónde estábamos? Entonces, ¿qué significaba este elemento? Vamos a ver. Ya me perdí aquí. ¿Qué significaba este elemento, Anthony? Ah, bueno, hay alguien. Mauricio. Adelante, Mauricio Marín. Ah, es que dejaron la mano levantada desde el quiz. Sí, profe, nunca dejé la mano. Ok, ok. Pero no importa, ayúdeme. ¿Qué significaba desarrollar el equipo, entonces, Mauricio? Desarrollar el equipo no era que uno, como una vez que uno ya los tenía, uno como los desarrollaba, iba como los acomodaba, según uno de los roles que uno les desatruye originalmente. ¿Es así o no? Hay un poco de eso, sí, pero falta algo más. Diego, ¿qué me dice usted? ¿Qué significaba desarrollar el equipo? El tema no lo hemos visto a profundidad, creo, pero, digamos, sí comentamos el objetivo de eso. Era tratar de conseguir, digamos, el personal que usted había planificado, digamos, en la planificación de recursos humanos. Eso era adquirir el equipo, pero desarrollar el equipo. Ah, desarrollar el equipo era que, si no me equivoco, era que cuando llegaban, capaz no sabían como muy bien de qué era el proyecto, qué tenían que hacer, entonces había que darle como es su propósito a ellos. Ok, muy bien. Entonces, lo que decimos en otras palabras es, ok, la gente la hemos tenido de diferentes lugares, ¿verdad? Incluso pueden venir de diferentes partes de la organización, de otras, hasta dos empresas distintas. Tal vez, por ejemplo, el proyecto va a estar constituido por miembros de zapatería, de industria del software S.A. y además del taller automotriz, esos dos juntos, esos dos mundos, son personas nuevas, son personas que no se han hablado nunca, que no se conocen, tal vez que no saben qué es lo que van a hacer. Efectivamente, ocupamos ponerlos, ¿verdad? Afilarlos, ponerlos en tono, entonarlos para que el proyecto pueda iniciar. Y ahí es donde puede ser que signifique hacer varias cosas. Voy, entonces, vamos a ver ese tema propiamente. Creo que aquí, yo me ubiqué en el lugar equivocado, porque fue aquí donde estábamos, en desarrollar el equipo. Entonces, ¿qué es desarrollar el equipo? Bueno, veamos un poco más en detalle. Lo que nosotros necesitamos entonces hacer acá, es principalmente mejorar las habilidades, digamos, de los miembros. Ay, ya perdí aquí la pluma, pero voy de nuevo. Es mejorar las habilidades de los miembros del equipo, ¿verdad? O sea, mis habilidades pueden estar bien, pero tal vez no lo suficiente para poder decir que podamos contribuir como personas, contribuir como individuos, a que el equipo funcione bien. Entonces, esto puede significar que yo tengo que hacer acciones o actividades en la ejecución del proyecto, aunque no tenga que ver con todavía la producción de un entregable, para que haya un desarrollo individual de los miembros. Si es que esto es necesario, no siempre hay que hacerlo, pero generalmente podría ser que esto signifique, en algunos casos, cosas tan sencillas, digamos, como simplemente, tal vez, poner en contexto a todos los miembros de qué es lo que vamos a hacer. O sea, en otras palabras, contextualizarlo sobre el proyecto, porque no necesariamente lo saben. que esto podría ser algo relativamente sencillo y generalmente ocurre siempre, como también podría ser entrenamientos. En el caso de que sean entrenamientos, esto pues puede ser más costoso o puede significar que haya que destinar tiempo para que todos estemos adecuadamente entrenados. A veces son entrenamientos técnicos y puede ser más difícil. Entonces, lo que quiero decir es, la parte de entrenamientos a veces está más asociado a generar habilidades técnicas. La parte del contexto sobre el proyecto a veces está más asociado a la parte de desarrollo administrativo también. Pero puede ser que las dos ocurran. La que generalmente ocurre y uno siempre hace es la del contexto. O sea, la gente tiene que saber por qué vino a trabajar aquí. ¿Verdad? ¿Por qué debemos desarrollarlos en ese punto? Entonces, todo eso con la intención de generar una capacidad de trabajar como equipo también. Porque algunas veces, ah, bueno, y aquí tal vez voy a poner un elemento más, es que algunas veces hay que desarrollar, no solamente que todo el mundo sepa por qué estamos en el proyecto, esto significa información más, puede ser que hayan entrenamientos, pero también una forma o un entrenamiento muy particular que a veces tenemos es cuando queremos hacer team building. No sé si alguna vez han escuchado esto. ¿Verdad? Que algunas veces hay entrenamientos asociados a poder generar la integración de la gente porque no se conocen o porque tal vez incluso puede ser que traigan perspectivas distintas. Entonces, bueno, algunas veces se contratan en diestas estas gentes que terminan haciendo rompehielos o haciendo una encerrona para conocernos, quiénes somos y tratar de generar ahí integración en el equipo y decir que el equipo ya se puede ver un poquito más cohesivo. No necesariamente lo va a lograr una sola vez, pero sí por lo menos empieza a darse a entender qué es lo que podemos hacer por ahí. Entonces, en el fondo, cuando yo estoy desarrollando el equipo del proyecto, lo que quiero es mejorar las competencias y las interacciones de los miembros del equipo para que entonces el proyecto se pueda ejecutar mejor. ¿Qué es lo que esperamos entonces por acá? Entre algunas de las cosas que uno esperaría que debe significar el desarrollar el equipo es conseguir primero en que todos entendemos cuáles son las metas y por qué los objetivos del proyecto. ¿Dónde está esto? Pues en el plan, ¿verdad? O sea, yo debería de generar algún tipo de encerrona en donde al principio ya teniendo, ya habiendo adquirido el equipo, pues les pongo a conversar o nos vamos a conversar sobre el por qué estamos aquí y en otras palabras entender las metas y los objetivos. No es un asunto, no es un asunto de solamente llegar y dárselos y leer, no. No, algunas veces hacer esto y lograr el consenso requiere de una actividad de sensibilización de expectativas. ¿Qué creen que es esto? Austin, ¿qué creen que es esto? ¿Y por qué? ¿La sensibilización de expectativas? Ajá. De inocentes, eso me parece que suena como a poner las cosas en un contexto de la realidad. O sea, hay que ver como que, este, a ver, como tal vez se tienen expectativas muy altas, pero tal vez hay que decir, ok, no, bueno, hay que tomar en cuenta de las limitaciones de costo o tiempo, hay que poner las cosas, o sea, como sensibilizar las cosas, como bueno, todo es posible. Muy bien, eso me suena. Eso está, eso es una posibilidad, muy bien, ahora lo preciso un poquito mejor. Esteban Jiménez, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué crees que significa sensibilizar las expectativas de las metas y de los objetivos? O sea, yo lo vería como que tal vez desde mi punto de vista, digamos, desde el punto, bueno, desde el punto de vista de cada miembro, se conozca qué es lo que tengo que hacer respecto a esa meta o objetivo. Ok. O sea, no sé. Sí, 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 ok, ok. ¿Alguien más? Kendall, ¿qué piensas? ¿Cuál es, en tu caso, qué piensas, Kendall Tames? Pues sí, la verdad, yo me inclino más por esto de que todos sepan como cuáles son las metas y cuáles son los objetivos del proyecto y tal vez en la parte de sensibilizarlos como que la gente esté de acuerdo con lo que se quiere hacer. Ok, ok, perfecto. Es, es, lo que ustedes han dicho es correcto. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Digamos, yo puedo, yo puedo llegar y decir que yo tengo la meta o el objetivo, voy a ponerlo como objetivo, el objetivo del proyecto es X y si ustedes lo leen es un texto y uno dice, aquí está el texto, este es el objetivo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Generalmente, cuando uno lee esto así, de buenas a primeras, así en frío, cada una, las personas, se crean su propia percepción de qué es eso. Y lo que, lo que dijo, una de las cosas que dijo Austin, me pareció, no sé si lo estoy interpretando bien, pero, por lo menos lo interpreté, es que, esa percepción puede tener una magnitud, algunas veces, muy grande, como es que este del tamaño o puede ser que sea de este otro tamaño. Las, las dimensiones, al final, de lo que yo, a pesar de que estoy leyendo el mismo texto, puede ser que la, lo que yo distingo o espero sobre este mismo texto, una persona lo entiende de este tamaño y otra persona lo entiende de todo este otro tamaño, más grande, tal vez, incluso. Sensibilizar las expectativas, ¿qué significa? Ponernos de acuerdo en este tamaño, en la, en lo que estamos percibiendo. En otras palabras, es quitarnos los anteojos de colores, o sea, un take off de los anteojos de colores. Anteojos de colores. ¿Y por qué es tan importante esto acá? Bueno, aquí, aquí dice colores. ¿Por qué esto es tan importante? Porque, a fin y a cuenta, es el arranque del proyecto. Imagínense lo que es empezar o arrancar un proyecto sin que estemos claros qué es lo que vamos a hacer. Y este, ¿qué vamos a hacer? Es como que se esconde en la letra, o sea, no necesariamente lo entendemos. Entonces, es usual que a veces también uno hace esto. O sea, el desarrollar el equipo también significa, entonces, entender que estamos en la misma página. y eso a veces puede significar involucrar no solamente team members, ¿verdad? Sino que algunas veces uno trae al sponsor o trae también a los gerentes funcionales y hace un taller. Donde en ese taller, o una reunión de trabajo, lo que hace uno es, es decir, estos son los objetivos y cada uno en un tallercito les pone, llene qué es lo que usted entiende por el objetivo y escribe en una página. Y después se pone en común y permite que podamos entonces poner sobre la mesa nuestras percepciones y conversarlas. Y entonces puede uno como gerente de proyecto en un momento decir, sí, eso lo vamos a hacer pero con esta dimensión, esto no lo vamos a hacer o eso no se deriva, ¿verdad? O incluso los mismos gerentes funcionales o el mismo sponsor ayuda a sensibilizar, ¿verdad? Y podemos hacer un punto de partida adecuado, digamos, para que el proyecto pueda avanzar. Otra de las cosas que se esperan lograr con el desarrollo del project team es, bueno, el hecho de pensar que pudiéramos trabajar o disfrutar trabajar juntos. Adelante, Esteban. Creo que eso tal vez, o sea, es que me queda la duda en qué momento, o sea, yo sé que se hace ya con el equipo pero eso entonces ayuda también como a conocer bien el alcance del proyecto, digamos, porque usted decía que, es que me hizo gracia porque usted decía como que el sponsor puede decir, no, esta parte no la incluye pero entonces si eso no estaba especificado desde antes entonces habría que cambiar la delimitación de alcance. Muy importante, no me refería, lo que estaba diciendo no incluye es la profundidad no el concepto posiblemente el concepto incluye porque está allí ¿verdad? porque se había puesto en el plan o sea, en el plan se decidió desarrollar una no sé, el alcance era desarrollar una goma esta que ven ahí en la pizarra no sé si la logran ver una goma de estas de un print ¿ok? esta goma para hacer prototipos o paper prototype entonces esta goma ¿ok? yo tengo que este es mi proyecto hacer la goma pero puede ser que mi interpretación de hacer la goma lo que significa es que la goma es líquida versus si la goma es en pasta o tal vez qué tan grande es el tubo de goma y eso lo que estamos hablando es profundidad la profundidad es un asunto que a veces puede ser que no fue lo suficientemente claro cuando se especificó en el plan y tal vez hay que sensibilizarlo pero no es que cambio de alcance no sé si me explico Esteban o sea yo no estoy cambiando de alcance lo que necesito es estar seguro que ese alcance lo estamos entendiendo igual eso es ok entonces continúo otra cosa entonces es que ojalá podamos llegar a decir que podemos trabajar o disfrutar trabajar juntos acá es donde a veces hay team building ¿verdad? porque puede ser que no necesariamente estamos hablando de personas que no se conocen o que nunca han trabajado o incluso a veces personas que más bien se conocen y en forma negativa no quisieran trabajar nunca juntos ¿verdad? o generar aspectos como cómo impulsar o mejorar la creatividad cómo desarrollar la lealtad en el proyecto o al gerente que son cosas que también se pueden desarrollar mejorar el espíritu y la moral también del equipo algunas veces hay que hacerlo y la confianza ahora si ustedes ven algunos de estos elementos no necesariamente ocurren solo el principio de que yo ejecuto el proyecto sino que ocurren en forma constante cada cierto periodo o cada cierta condición que se presente en el proyecto entonces lo que quiero decir es yo adquirí yo pude haber hecho adquirir el equipo eso ocurrió al principio de la ejecución pero cuando viene el desarrollo de ponerlo a punto puede ser que yo haga varias actividades de desarrollar el equipo y no solamente inmediatamente después de adquirir el equipo sino que puede ser que yo hago algunas actividades de desarrollar el equipo al principio después de dos meses tal vez hago otras después de dos meses tal vez hago otras de desarrollar el equipo que tal vez giran más en torno a estar asegurando que la confianza esté pasando o estar asegurando que el espíritu y la moral del equipo esté bien pero entonces puede ser que tenga que hacer cosas asociadas a eso porque tal vez al principio todo el mundo está happy todo el mundo está feliz de lo que vamos a hacer pero pasa el tiempo y podría ser que la moral baja por alguna razón o porque han tenido han habido conflictos importantes que hayan que tener que rescatarse y puede ser que tenga entonces que desarrollar el team de nuevo o sea generar acciones o cosas para volver a levantar la moral por ejemplo tal vez ya no me voy a poner en hacer una actividad asociado a hacer una sensibilización de expectativas porque eso ya lo hice al principio de la ejecución pero tal vez si sean otras actividades asociadas a que tengan que ver con estos otros elementos que no pueden garantizarse que siempre los voy a tener en alto nivel todo el tiempo o sea voy a tener que estarlos trabajando ok entonces aquí es donde hablamos de que puede ser que yo tenga que hacer team building y no solamente una vez sino diferentes veces ¿verdad? donde acá hago cosas asociadas a eso a lograr esas cosas pero hay un elemento importante que lo quiero rescatar que ocurre generalmente en el team building pero que ocurre al puro inicio siempre de toda de todo el ranque de proyecto en la ejecución que es el kickoff de hecho yo no sé lo van a encontrar muchas veces en la industria lo llaman pero cada vez que empieza un proyecto hay una reunión de kickoff reunión de kickoff ¿verdad? la reunión de kickoff ¿al final qué es? generalmente lo que se espera allí es al principio pues romper el hielo trabajar con las relaciones y las líneas de comunicación en comunicarlas entender lo de las metas y objetivos aquí es donde generalmente se hacen las sesiones de sensibilización revisar el estado y el plan del proyecto ver si hay áreas problemáticas establecer responsabilidades individuales etcétera esto es como si fuera una reunión de arranque de hecho así se llama ¿no? junta de arranque reunión de arranque etcétera que después de que yo adquiero el equipo es casi obligatorio hacerlo la gente no puede llegar sin entender por qué está ahí esa es la reunión en la cual principalmente tratamos de dar respuesta de por qué yo como miembro estoy ahí por qué estoy en el equipo qué es lo que yo quiero hacer ahí e incluso ese por qué se resuelve como también el hecho de que a veces yo voy a tener que definir bueno ok yo estoy en este equipo y cuál rol es el que cumplo o cuáles responsabilidades tendré verdad esas cosas son parte de esta de este contexto que yo quiero reservar por acá ok también puede ser que obtengo los compromisos de los miembros esto es también parte del kickoff verdad en un momento se puede incorporar allí ¿en qué sentido? en tiempo en los roles y responsabilidades que se definieron que ya estaban en el plan o si hay algunas prioridades que también tenemos que construir verdad y que los canales de comunicación se entiendan verdad cuáles son los canales internos que necesito para que mi equipo pues pueda surgir ok y bueno al final significa que asumir retos entender reglas verdad si hay recompensas para el equipo entender dónde estoy por qué podría ganar cosas o por qué podría no ganar cosas sino más bien tener castigos verdad etcétera estos elementos al final todos están asociados a decir voy a poner al equipo a punto o sea recuerdan el ejemplo que les dije la vez pasada de la cajeta verdad es qué es lo que tengo que mover qué es lo que tengo que mover ahí en el fuego hasta qué momento para decir que el equipo ahora sí es tiene la consistencia adecuada para que pueda trabajar ok pero que eso mismo puede ser que haya que estarse repitiendo cada cierto periodo por qué porque el equipo puede estar variando las porque somos personas y las personas pueden estar variando pueden estar teniendo nuevas perspectivas en algún momento que haga que la cosa pues se nos se nos mueva diferente ok uno podría querer en algún momento poder tener entonces ojalá equipos de alto desempeño verdad pero esto no se logra de un momento a otro a veces pues hay mucho trabajo que hacer para que eso se dé y una de las características que tienen los equipos de alto desempeño tienen todo este montón de cosas por acá que no la idea no es que las quiero leer pero están muy relacionadas a poder decir que el equipo está a punto verdad si hay un compromiso si hay un propósito claro probablemente va a estar va a ser uno de los ingredientes de la cajeta si hay comunicación si tienen propósito verdad si hay una voluntad de aprender verdad de los demás esto significa también otro ingrediente importante hay participación en grupo verdad aquí el individualismo se muere verdad el individualismo se trata de evitar verdad generalmente es muy difícil poder hacer proyectos de alta categoría si lo pienso en forma individual etcétera entre otras cosas más que pueden encontrar por aquí y una de las cosas que también es interesante es que los equipos de alto desempeño están generalmente celebrando los logros que van celebrando ahí los diferentes logros verdad que podemos tener digamos durante el equipo durante el desempeño del equipo entonces con esto y bueno y más cosas ahí que pueden verlas por acá son parte de lo que nosotros ocupamos también un equipo que se desarrolla bien tiene que probablemente pensar en la multidisciplinariedad pero ya no no podemos pensar en que solo una sola disciplina puede participar para generar proyectos perdón resultados de verdad trascendentes que puedan ir pues mucho más mucho más allá ok eso es entonces desarrollar el proyecto ok entonces de nuevo repasando hemos dicho yo en la ejecución tengo que adquirir el equipo y después de que lo adquiero lo tengo que desarrollar ese desarrollo no solo ocurre inmediatamente después de adquirirlo puede ser que ocurra en diferentes momentos en el tiempo y de que depende de que tenga que estarlo haciendo de la dinámica propia del equipo porque el equipo hay que estarlo analizando hay que estar viendo si el equipo está funcionando en la ejecución del proyecto o sea a pesar de que estoy produciendo los entregables yo tengo que tener presente que mi equipo puede estarse deteriorando o mi equipo puede estar teniendo una moral mejor y eso se hace con el siguiente aspecto porque luego de que entonces lo adquiero lo desarrollo pues yo tengo entonces que gestionarlo y este administrar el equipo o gestionar el equipo lo que me va a dar es la posibilidad de saber o sea o de conocer o tener los indicadores para saber digamos si mi equipo está teniendo la productividad si mi equipo no está produciendo bien o no está generando una buena productividad necesariamente voy a tener que hacer algo algunas de esas cosas pueden ser volver a hacer una cajeta volver a hacer el desarrollo del equipo porque tal vez me estoy encontrando con situaciones así no sé si hasta acá me van siguiendo me podría tal vez quisiera escuchar Andrés Andrés Ulloa ¿qué piensas de esto que he comentado hasta ahorita? no sé si estás viendo la interrelación de estas tres cosas adquirir que tal vez si es un momento pero luego adquirir y después de que adquiero desarrollo y administro interactúan ¿verdad? o sea ¿cómo esto se ve? tan encascada no lo es yo no sé si eso está claro me podrías tal vez parafrasear o sea si tienes que decir lo mismo que yo dije no importa pero dímelo para ver si me están entendiendo yo creo que todo tiene relación porque primero tiene que cumplir una de las de lo pasado digamos en este caso primero necesita adquirir para después desarrollar esos miembros y que finalmente usted los pueda administrar y colocarlos en sus puestos más recomendables entonces es como una línea de desarrollo de miembros ampliados por así decirlo ok y el desarrollar el equipo ocurre solo una vez hay que hacerlo varias veces hay que hacerlo varias veces porque las personas son cambiantes y los grupos también entonces por más que ya tenga un grupo que ya está bastante tiempo y pues tengo que ir como desarrollándolo constantemente como el proyecto en sí muy bien entonces no importa aunque yo estoy desarrollando mis entregables estoy usando el plan usando los recursos haciendo las actividades ¿qué sucede? que al final o al final no ahí en paralelo puede ser que tenga que estar haciendo actividades de desarrollo del equipo ¿verdad? pero siempre hay una dijimos una actividad por excelencia que siempre va a existir de desarrollo del equipo que no te la puedes brincar ¿verdad? ¿cuál es? ¿cuál es Dani? ¿puedo repetir la pregunta? por favor ¿cuál es la actividad de desarrollo del equipo que no te la puedes brincar y que ocurre casi inmediatamente después de adquirirlo? la negociación bueno la negociación no sería más bien sería entrenar el equipo y desarrollarlo ok pero eso eso le cabe muchos posibles tipos de actividades ¿cuál es la que no puedes brincarte? Edgar tal vez Edgar está ahí levantando la mano Edgar el kick-off el kick-off exacto el kick-off no te lo puedes brincar siempre tiene que existir y es una actividad de naturaleza de desarrollo del equipo ok ¿y qué es el kick-off? vamos a preguntarle a alguien más José Alvarado ¿qué es el kick-off? es cuando o sea es que parafradeciendo un poco lo que usted dijo es cuando el desarrollo ya empiezo a verte los miembros ok ya cuando los miembros están desarrollados que hay un hay una enseñanza por lo menos así lo entendí yo que ya hay una retribución más o menos diría que más vamos a ver escuchemos a alguien más a ver Emanuel adelante es la reunión de arranque ¿verdad? donde nos conocemos debemos de si estamos todos ahí que comparten los objetivos y todo como para es el punto de arranque hacia el proyecto ok este otra duda digamos vos decías que se cambiaba el equipo en caso de que no y de que no estuvieran saliendo las cosas para un cambio de metodología este no no es bueno si yo estoy haciendo algo con una metodología que no es ágil y eso me va a determinar tal vez cierta cantidad de tiempo costo etcétera yo quiero pasarme a mi equipo porque tal vez yo digo bueno tal vez es que si con ágil puedo sacar mejor las no sé los recursos aprovechar más lo que me ofrece cada empleado y tal vez tengo que hacer un poco de cambios en los costos pero también puedo hacer eso o no es tan factible no no podría ser o sea lo que te estoy entendiendo Emanuel es el proyecto vamos a ponerle nombres y apellidos el proyecto había pensado ser hecho digamos según una metodología tal vez que esté asociada a que el proyecto era altamente predecible pero que en medio camino te das cuenta que es mejor cambiar de estrategia digamos por decirlo esto puede tener costo de fijo va a tener costo pero tal vez usted lo que di tal vez usted como PM o todo el mundo analizando el asunto dice no nos tenemos que cambiar porque si no nos vamos a morir nos va a costar sangre pero no nos vamos a morir tenemos que cambiar de estrategia eso puede ser una decisión y puede ser válida pero ahí tiene toda la razón que probablemente los costos mayores van a ser en que en volver a desarrollar el equipo porque vas a tener que ponerlo punto de nuevo o tal vez el equipo nunca ha trabajado en metodologías ágiles entonces vas a tener que ponerlo punto y eso va a significar costos o sea las cosas pueden variar lo importante es que usted lo haya definido o que incluso se haya hecho el análisis de qué pasaría con el cambio que eso lo tenemos que ver hasta la parte que vayamos a ver de monitoreo y control en monitoreo y control vamos a hablar sobre el cambio porque el cambio siempre es posible lo que pasa Emanuel con tu escenario y no sé si te entendí bien el escenario es un escenario caro ¿verdad? ahora si es con conciencia se sabe cuánto va a costar más la organización está dispuesta tal vez a pagarlo y por qué no puede ser una estrategia para no morir me explico nos vamos a vamos a salir heridos pero no nos moriremos no sé si si me explico Emanuel no si profe si te entendí igual de bueno te entiendo entonces si fuera no es que bueno es una realidad sería mejor comenzar con la metodología desde el inicio desde el inicio este si fuera el caso ¿verdad? se entrena como lo estábamos viendo ahorita se entrenara si no conocieran por ejemplo metodologías bueno la que se va a casar exactamente exactamente o sea la valoración ¿de acuerdo? cuando estuvimos hablando del planning del scope ¿qué es lo que dijimos en el planning del scope? es donde se valora cómo es que yo voy a ir matando el scope cómo voy a ir desarrollando el scope y ahí es donde decido generalmente si el proyecto es de una naturaleza altamente adaptable o altamente predecible o un híbrido o qué putas bueno perdón ahí decido explico decido y decido teniendo el contexto de la naturaleza de mi alcance ahora ojalá no me equivoque en esa parte ahora podría llegar a equivocarme o podría ser que el contexto nos cambió no sé podría ser que pensábamos que el proyecto era altamente predecible y resulta que en medio camino vino una ley que nos cambió el contexto de negocio y se nos hizo totalmente impredecible y tal vez tiene todo el sentido del mundo cuando decidimos estaba bien pero ahora hay una nueva circunstancia que puede ser que nos lleve a otra decisión déjenme ver aquí hay gente que también me ha escrito pero no estoy seguro ok no entiendo lo que pusieron en el chat ahora está bien ok entonces perfecto entonces tenemos claro verdad entonces voy a hacer un dibujito aquí para ver si con lo que acabamos de resumir es que yo estoy digamos que esta es vamos a ponerlo aquí acá estoy haciendo el proyecto estoy ejecutando el proyecto y por aquí estoy haciendo los entregables verdad entonces acá he usado estoy usando los recursos las tareas etcétera diferentes cosas para hacer el proyecto pero cuando yo ya estoy diciendo que voy a empezar a hacer los ejecutables antes tuve que adquirir el equipo lo que estoy diciendo voy a adquirir el equipo porque yo no puedo empezar a hacer los entregables si no tengo el equipo pero antes de poder hacer los entregables puede ser que yo tenga que y de hecho va a haber una primera parte de esta cajita que estoy dibujando acá que va a ser el desarrollar el equipo que por lo menos con el kickoff pero puede ser que ya ahora si yo arranco a hacer los entregables y todo el equipo está trabajando en ellos haciendo las tareas del GAN etcétera que en algún momento después verdad también tengo que volver a desarrollar el equipo no haciendo las mismas actividades no necesariamente sino que tengo que volver a hacer actividades de desarrollo del equipo porque mi equipo ha variado algo y tal vez tengo que hacerlo de vez en cuando ok pero que me dice y aquí es donde está el otro punto que me dice que yo tengo que volver a desarrollar el equipo pues que lo que hago es que conforme voy haciendo los entregables y viendo la productividad que se dé para desarrollar los entregables es donde entra el asunto de gestionar el equipo acá gestionar o administrar el equipo ocurre durante todo el proceso de desarrollo de mis entregables y que es lo que voy a hacer a observar cómo se está dando la productividad de mi equipo si esta productividad no está siendo buena entonces la gestión del equipo es siempre siempre y si esta gestión del equipo no es buena o me está dando indicadores no muy buenos que es lo que va a hacer probablemente va a generar algunas acciones dentro de esas algunas acciones van a ser las que dispararon el hecho de que tenía que volver a hacer un desarrollo del equipo no sé si me van siguiendo entonces si esto lo vemos como una línea de tiempo ¿verdad? digamos suponiendo que yo tengo una línea de tiempo ¿verdad? que empieza de acá hasta acá ¿verdad? y este es el tiempo como me va pasando entonces creo que lo que trato de explicarles o mostrarles es como esos procesos de la gestión de recursos humanos adquirir el equipo desarrollar el equipo y gestionar el equipo que ahorita vemos más este detalle de gestionar el equipo ocurren ¿verdad? constantemente podríamos decir que están ocurriendo constantemente incluso algunas veces el adquirir el equipo puede significar adquirir una persona que ocupamos posteriormente en el proyecto y no era desde el principio entonces hay una interacción constante en estos procesos lo importante es tener presente para qué es lo que yo estoy utilizando ¿ok? ese es el sentido digamos de fondo entonces volviendo a cada uno de ellos si yo los viera en forma cascada yo adquiero el equipo lo pongo a punto para que trabaje aunque puede ser que lo haga varias veces y después lo estoy observando lo gestiono lo observo para ver si efectivamente está siendo efectivo ¿para qué? para producirlos entregarlos ¿ok? eso es como como lo que estoy lo que he venido diciendo en este punto entonces veamos lo que significa ahora esta otra parte la parte de estar observando de saber si tenemos indicadores o aspectos que nos ayuden a gestionar el equipo o sea que podría ser que ocupemos gestionarlo como les decía esta gestión del equipo puede algunas veces generarnos nuevas acciones de desarrollo del equipo y además otras que son las que nos permiten estar monitoreando y además haciendo que el equipo esté bien ¿verdad? que se nos pueda mover bien porque son personas ¿verdad? y las personas siempre tienen posibilidad de gestionar personas es muy complejo siempre es más difícil entonces veamos qué significa entonces ese tercer proceso el de manejar o manage projecting o gestionar el equipo de proyecto ok aquí lo que vamos a hacer entonces es darle un seguimiento al desempeño venlo venlo acá ya lo había dicho yo creo que ya lo repetí ¿verdad? de cómo está el desempeño del team ¿verdad? y tratar entonces de que dependiendo de si esto es favorable o no resolver los problemas ¿verdad? y coordinar lo necesario los cambios para que ese desempeño del equipo mejore adelante Emanuel Profe antes de que sigas me surge una duda con poner a punto el equipo porque digamos si es multidisciplinario ¿verdad? también no puede llegar a ser mucho costo digamos por ejemplo si yo voy a poner no sé a los diseñadores a punto a que entiendan esto porque es necesario o sea o yo escojo qué cupo que sepa cada uno o sea puedes hacerlo de diferentes formas voy a devolverme aquí tal vez que aquí lo decíamos si yo aquí estoy adquiriendo el equipo pero no es adquirir el equipo yo creo que me estás hablando más de desarrollar el equipo ¿no es cierto? sí sí desarrollarlo entonces puede ser que a pesar de que aquí yo pude haber hecho un kickoff ¿verdad? ahí sí probablemente son todos ¿verdad? todos debemos saber por qué estamos en este proyecto cuáles son las interrelaciones que vamos a tener pero podría ser que una actividad de desarrollo del equipo sean entrenamientos y pueden ser entrenamientos diferentes no sé son cuatro o cinco entrenamientos a grupos de subgrupos de trabajo no sé entonces aquí están los de diseño acá están los de desarrollo y no sé y tal vez otros más por acá y podrían ser distintos a como podría ser que el entrenamiento es un entrenamiento genérico podrían ser de muchas formas Emanuel o sea lo que corresponda lo que corresponda Profe y si yo bueno a mi cliente final ¿verdad? no sé tal vez en una metodología ágil estoy dándole constantemente los sprints y enseñándoles que él debería estar también dentro de ese kickoff o no no tampoco o sea no te entiendo bien en la pregunta otra vez haciéndola de nuevo este digamos tal vez en métodos ágiles se toma más al cliente ¿verdad? porque están más bastante comunicación con él es con el equipo pero digamos tal vez en la parte en la comunicación yo defino cómo hablo con él digamos sí pero el kickoff el kickoff no solamente es con el equipo interno ¿verdad? o sea también la parte la parte con con los demás incluso ve que yo yo tendría digamos si yo tuviera aquí otra vez voy a hacer el dibujo de siempre si esta fuera mi organización ¿verdad? el taller automotriz como tal y por acá acá que tengo el proyecto que es lo que hemos venido dibujando ok yo puede ser puede ser que mi kickoff son tanto los que están participando los que van a ir al proyecto a trabajar directamente ¿verdad? más los gerentes funcionales y sean parte y los gerentes funcionales no son miembros del equipo interno porque ellos no trabajan en el proyecto pero yo voy a hacer la sesión de kickoff ¿verdad? y invito a los gerentes funcionales y además a los team members y además a los que correspondan no sé porque al final ¿quién va a recibir el producto o los entregables? estos señores que son los que ocupan el sistema entonces el sensibilizar el por qué estamos haciendo el proyecto los involucra a ellos también y ve que aquí incluso el sponsor también digamos que el sponsor estuviera aquí arriba ¿verdad? entonces en esta sesión y pues yo tengo a veces sesiones que son de roles muy distintos pero todos estamos poniéndonos de acuerdo y entendiendo por qué estamos haciendo el proyecto ¿qué pasa si usted logró sensibilizar en este gerente funcional que este era el de operaciones por ejemplo que el proyecto tenía tal profundidad que lo que se esperaba sacar era tal cosa y ahí cuando yo llegué en algún momento a manejar las interfaces organizacionales como PM yo como PM manejar las interfaces organizacionales con él voy a poder tener una hablarle sobre la misma página que logramos ponernos de acuerdo en la sensibilización de expectativas en Equicor ¿lo ves? Emanuel Sí, sí, profe es más fácil obtener tal vez la comprensión de algo que él se sabe Exacto y entonces que estoy precolonizando digamos las negociaciones porque yo no tuve que o sea yo presenté o logramos ponernos de acuerdo no es tanto sino que logramos sensibilizar y entender la dimensión del proyecto qué es lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo qué es lo que puedes esperar cuáles son los resultados que se esperan para que no se invente cosas porque el momento en que este gerente funcional no sepa por qué está haciendo ese proyecto qué es lo que va a hacer va a imaginarse las cucarachas o sea o va a imaginarse cosas se va a imaginar información y se va a crear expectativas que tal vez no eran las correctas y que tal vez estaban sobredimensionadas qué pasa cuando luego usted entrega los entregables y se lo vas a dar al de operaciones y nunca había sido sensibilizado qué pasaría Emanuel lo de los lentes que él esperaba otra cosa y la realidad era otra la realidad era otra iba a crear descontento exacto a pesar de que tal vez sea un producto valioso como él no está sensibilizado no lo va a valorar no lo va a valorar exacto y va y va a haber frustración y eso es lo menos que queremos ven chicos yo no sé si están entendiendo lo complejo que es esto porque estos son personas o sea aquí esto que hemos venido hablando ahorita en esta clase de hoy es sobre personas sobre la nosotros somos como una cría chompipe somos delicadísimos ¿verdad? o sea delicadísimos todo 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 podemos interpretarlo de una forma u otra exacto ¿verdad? ¿alguien iba a hablar? me pareció o no ok voy a continuar entonces entonces decíamos ¿verdad? voy a ubicar de nuevo estamos en la parte de gestionar el equipo o sea lo he adquirido lo desarrollé lo puse a punto para que empezamos a trabajar generar los entregables del proyecto pero resulta que hay que estar observándolo para ver que él esté a tiempo que esté siempre bien o al menos tenga la posibilidad de seguir produciendo porque un equipo inestable necesariamente tiene un efecto sobre no producción de entregables esteban adelante si uno digamos ya adquiere el equipo ya le señalaron las personas dependiendo de los roles uno pidió verdad y todo pero resulta que no pudo determinar de poner a punto el equipo que algún miembro en específico no coopera o del todo pues bueno es una piedra en el zapato digamos realmente en ese caso no habría terminado de adquirir el equipo porque habría que volver a adquirirlo digamos o sea porque es todo funcional verdad completamente de acuerdo puede ser que adquirir el equipo se te vino también más después otra vez acciones de adquirir el equipo por aquí completamente listo incluso puede ser que adquirir el equipo significa hacer un dispose de alguien no sé una persona no está dando la talla y ya no hicimos todo lo posible y que hay que hacerle ña 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 ¿se acuerdan del videillo? ña 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 y que sacaba el ¿se acuerdan del videillo de la carreta? ¿sí? hay que hacerle así y sacarlo ¿verdad? o sea es una persona tóxica una persona que está ahí aguindándose de la carreta en lugar de ayudar y tal vez se ha tratado de resolver porque y aún así no hay forma mínimo hay que sacarlo y que hay que volver a adquirir entonces parte de adquirir puede ser también quitar y poner ¿verdad? eso puede suceder también ¿ok? porque efectivamente los escenarios aquí casi siempre lo que yo les comento es como el flujo normal ¿verdad? pero no las excepciones pueden ser muchas ¿verdad? pueden pensando en en casos de uso ¿ok? ok seguimos entonces entonces en este de observar el equipo entonces tiene que ver con esto de darle seguimiento al equipo para ver que efectivamente tengamos siempre un desempeño adecuado voy a observar el comportamiento de grupo esto es súper importante ¿verdad? también ahí puede ser que tenga que administrar el conflicto ¿verdad? resolver los problemas de personas ¿verdad? incluso conmigo podría ser y evaluar el desempeño ven que entonces podríamos decir como que son las principales cosas es muy importante tener presente que el comportamiento de grupo es muy valioso estarlo valorando digamos es diferente el comportamiento individual al comportamiento de grupo nunca pueden pensar que es igual yo no sé si ustedes lo tienen clarísimo o lo distinguen ¿verdad? pero ¿qué piensan al respecto de hablar de un comportamiento grupal versus un comportamiento individual? Lindsay ¿qué pensás vos de esto que acabo de decir? comportamiento grupal versus comportamiento individual ¿es igual? ¿o qué bemoles tiene? no bueno en realidad nunca es igual y no solo se ve como en equipos de trabajo sino en general en la vida uno nunca no sé generalmente cuando uno está solo es muy diferente dependiendo del grupo de personas con los que se encuentre y la situación en la que esté entonces ahí exacto o sea yo no me comporto igual en frente de mi mamá ¿verdad? digamos que con mis amigos hay comportamientos muy diferentes ¿verdad? ahora no quiero decir que que signifique que sea hipócrita de un lado u otro a veces puede ser ¿verdad? pero no me refiero a eso sino porque simplemente son grupos o contextos distintos y nos puede generar comportamientos muy diferentes ¿verdad? eso es también parte de lo que se tiene que analizar o sea no nos vamos a comportar exactamente igual en el grupo como tal los comportamientos de grupo muchas veces generan subculturas y estas subculturas ¿verdad? entonces nos dicen ¿verdad? valores o principios que respetamos como grupo si en mi equipo se desgrana en diferentes subgrupos probablemente voy a tener que lidiar con más subculturas lidiar yo como PM con más subculturas significa mucho más complejidad ¿verdad? entonces uno espera analizar estas cosas y ojalá pensar que en algún momento no tengamos freaking de los grupos digamos para que no se generen subculturas si es que si estas podrían generarnos un problema después ¿ok? si empezamos a tener y creo que se acuerdan del ejemplo que yo les comenté del caso de creo que lo doblé en recursos humanos del caso de que yo llegué a un proyecto que tenía que al final tuve que quitar se habían generado tres grupos distintos con líderes independientes todos muy capaces pero todos apuntando por cosas partes distintas estaban generando un efecto directo sobre los entregables o sea no estábamos haciendo las entregas en una forma adecuada entregábamos pero no eran correctas o estábamos siendo disonantes esto lo generó un problema de grupo o sea no sé si están entendiendo estábamos generando software y los entregables eran software no estaba saliendo bien por un asunto meramente de comportamiento de grupo ven la dimensión de lo que estamos hablando y aquí es donde yo quiero que ustedes vean como trato de cambiarles un poco el chip no depende muchas cosas de que yo haga buenos patrones de diseño de software pudo haber sido por uno y todos eran capacísimos de hacer eso pero teníamos apuntes apuntábamos a cosas de lugares diferentes ok entonces yo necesito medir esto chicos yo necesito saber cómo está mi equipo desde un punto de vista de como su comportamiento qué problemas hay qué conflictos hay y si yo tengo que evaluar y resolver eso y en general pues qué desempeño estamos teniendo como equipo ok entonces aquí la administración del equipo del proyecto es más digamos es más complicada todavía cuando a veces tenemos que los mismos responden a a una gerencia funcional y a un project manager a la vez esto es lo que hablábamos de la estructura matricial que a veces esto también puede ser que haga que sea más complejo lo de la estructura matricial me refería a esto que yo tengo un PM aquí el PM es jefe de esta organización del proyecto pero también estos viejillos que yo traje a mi proyecto ya tienen dos jefes el PM y el gerente funcional entonces algunas veces esta estructura matricial pues puede generar otro tipo de problemas o conflictos que van a tener que ser gestionados eso es a lo que se refiere entonces qué es lo que yo principalmente utilizo cuando hago el Managed Project Team bueno primero la observación ya te doy la palabra José la observación hay conversación principalmente porque aquí es lo que significa entonces que hablamos de motivación y liderazgo y vean señores son habilidades socioemocionales evaluaciones de desempeño generalmente y la administración del conflicto o sea estas cosas son como los principales elementos que yo ocupo para poder hacer una buena gestión del equipo y con eso primero haber observado tener indicadores que luego me pudiera llevar a ver si efectivamente tengo que generar más motivación o ver si puedo lograr mantener la motivación y pues también tener liderazgo o sea en el desarrollo en la administración del equipo no se da sin liderazgo es muy difícil tiene que haber liderazgo adelante Josué me tenía la curiosidad con eso que usted menciona ¿qué pasa en el caso donde uno es bueno como PM está con un equipo y dentro de ese equipo surge o hay una persona ya sea que tenga mejor experiencia o que haya sido PM en otros proyectos o que tenga mejor habilidades de liderazgo y llega el punto donde de ahí uno se ve opacado por esa persona ¿cómo se maneja ese tipo de situaciones? ok aquí te diría que tendría que volver al cuento de la autoridad versus el poder ¿te acuerdas? lo habíamos conversado y además dependiendo del tipo de proyecto si el proyecto es altamente adaptable o altamente predecible creo que las cosas son diferentes vamos a ver en un proyecto en un proyecto altamente predecible altamente al proyecto altamente predecible generalmente el PM el PM tiene una figura de autoridad así fuertemente definida si existe la posibilidad de que el liderazgo se cambie por el poder que tiene un miembro del equipo supongamos que aquí ya tenemos miembros y que este miembro del equipo brilla más empieza a tener cierta influencia por poder ahora si ese poder es por conocimiento uno diría que chiva que dicha ¿verdad? porque el PM ¿qué es? el PM lo que hace es una función más de coordinación dirección etcétera de ejer puentes y lo que hace es aprovechar el conocimiento y que importa que él tome ese liderazgo ¿verdad? o su liderazgo que va a surgir producto de su conocimiento y va a tener la posibilidad de que otros le sigan y que también oriente por donde va a traer las decisiones técnicas del proyecto y eso estaría benisísimo no sé ahora en otros momentos puede ser que en otra etapa del proyecto este otro sea el que tome liderazgo en términos de conocimiento porque tiene más experiencia en esa parte y este no y este quitamos digamos lo que no ¿qué importa? está bien digamos que toma ese conocimiento le da poder para poder también dirigir o influenciar a otros en el trabajo que hay que hacer pero ¿qué es lo que le interesa al PM? que el producto salga que el proyecto salga y salga de la mejor calidad ahora es distinto cuando usted me está vamos a ver lo que está diciendo es él quiere tomar el rol del ser el rol digamos el rol ¿verdad? no ser no es tanto que él quiere liderar porque a veces este liderazgo por poder por el conocimiento que nace es natural y está bien que se cambien de hecho eso es lo que tienen los equipos de alto desempeño los equipos de alto desempeño el liderazgo está fluctuando está cambiando de lugar ahora es distinto ¿verdad? el hecho de querer atribuirme la autoridad de PM José no sé si me estoy explicando voy por ahí si yo lo que quiero es hacerle un golpe de estado es que ya entro como una figura de golpe de estado yo lo que quiero es atribuirme el rol no el liderazgo exactamente en una parte ¿verdad? sino el rol del PM y después ahí podríamos pensar dos cosas una es o el PM es un mal PM ¿verdad? probablemente eso es una posibilidad y no o no ha podido tener la lealtad etcétera y la organización digamos si es industria de software sea la que está ahí pues esto va a generar un conflicto y puede ser que se salga a las manos y va a tener que ver qué hace o el PM cambia ¿verdad? porque puede ser el PM cambia o hay que cambiarlo y va a tener que cambiarlo la organización en este caso industria de software sea va a decir ok lo tenemos que cambiar un poco de lo que pasó este caso que les conté hace un rato cuando yo les decía que se habían hecho y se habían fraccionado en equipos pasó algo similar yo les dije que cuando llegué ese proyecto yo llegué después el proyecto tenía ya como un año de avance y el PM que estaba había perdido autoridad y ya los miembros los diferentes subgrupos ¿se acuerdan que les dije que había subgrupos? que había tres subgrupos no le tenían digamos la autoridad se había perdido y ya no respetaban sus decisiones o sus decisiones de último nivel esto obligó que fue cuando yo llegué llegué después y fue cuando analicé que lo que tenía era subcultura y todo el cuento que ya ustedes me han escuchado y ahí ¿qué fue lo que pasó? la organización donde yo trabajaba lo que hizo fue quitar a este PM se había desgastado mucho e incorporó otro en este caso era yo quien llegué emergente claro llegar un PM emergente llegar a estos proyectos no son nada sencillos pues son proyectos que ya tienen algunos conflictos y que hay que resolver ¿verdad? pero son cosas diferentes lo que quise destacar es que en los proyectos altamente predecibles esto puede verse así pero quiero cambiar de escenario ¿qué pasa si es un proyecto altamente adaptable? en los proyectos altamente adaptables lo que pasa es que los sprints bueno que son hechos por los miembros del equipo y son interdisciplinarios por sí naturalmente hay una hay un vamos a ver una máxima los equipos de proyectos en los proyectos altamente adaptables son autorregulados no sé si lo han escuchado o sea el PM no se mete en decidir qué cosas son las que se hacen aquí dentro sino que es el equipo por sí mismo por eso son por eso son equipos pequeños de máximo siete personas creo me parece siete a nueve creo que es la práctica en donde ellos son los que deciden qué se hace ahora siempre va a haber un PM seguro muy de alto nivel pero no se mete en el trabajo de detalle de cada uno de ellos aquí solamente aquí hay un aquí hay un un Scrum Master pensando que estuviera hablando de Scrum pero el Scrum Master no es un PM lo hablaremos después 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 el Scrum Master es solamente un árbitro para que el juego se dé bien se respeten los tiempos se manejan las reglas del juego etcétera pero no es un PM el Scrum Master nunca se preocupa por la parte financiera generalmente no se preocupa tanto por el scope completo de todo el proyecto etcétera ¿qué pasa aquí? en este contexto los liderazgos son totalmente pueden estar variando y no son tan tan visibles en términos de alguien que tenga autoridad sino que se da la circunstancia de que la decisión es muy colegial o incluso algunas veces puede ser que alguien tome un rol de liderazgo y luego en otro momento otro o alguien lo toma simplemente porque es el que todo el mundo vio como el que los puede liderar no sé si me expliqué creo que te dije muchas cosas pero es que son muchos escenarios los que pueden ocurrir es el caso del altamente predecible es donde yo estaba pensando qué pasa puede ser a veces los PMs digamos en proyectos muy muy grandes muy largos de tiempo digamos en los altamente predecibles los PMs se desgastan a veces no se desgastan por la parte interna sino se desgastan por las relaciones y el manejo de las interfaces organizacionales manejar las interfaces organizacionales a veces no es cosa sencilla y se desgastan con la contraparte o se desgastan con los gerentes funcionales si son muy grandes los proyectos o de mucha complejidad y qué pasa cuando se desgastan ya que entonces la comunicación se pierde y yo por ejemplo vi muchas veces proyectos en donde ya sabíamos que un proyecto que duraba más de cuatro años o que duraba unos cuatro años de tres a cuatro años presupuestábamos desde el puro inicio que en el medio del camino era probable que teníamos que hacer un cambio de PM y no porque el PM fuera malo incluso no tanto porque hubiera un problema de liderazgo al interno del equipo sino porque dependiendo del tipo del proyecto el proyecto era tan complejo que las relaciones se desgastan cuando cada vez que usted tiene que negociar yo no sé si ustedes tienen eso presente cada vez que usted negocia ustedes creen que no que no tiene un costo esa transacción ¿qué piensan al respecto? y hablemos de eso ya que me están metiendo este tema María Paula ¿qué piensas? cada vez que usted va a negociar algo no tiene costo para mí sí también o sea mucho como con la confianza del equipo no sé si es la palabra adecuada tal vez no es confianza pero como las ganas de seguir trabajando con las mismas personas se va como reduciendo por así decirlo se desgasta ¿verdad? ¿verdad? y eso lo que quiero decir es que si existe hay un costo de transacción estoy hablando tal vez esto es un colorario producto de lo que preguntó José el costo de transacción digamos emocional y voy a poner este término vean chicos nada que ver con código ¿verdad? hay un costo de transacción emocional ¿por qué? porque cada vez que usted vamos a ver siempre que nosotros conocemos a alguien voy a decirlo así existe una cuenta emocional voy a poner aquí cuenta emocional entonces yo llego y la primera vez que oigo a alguien o conozco a alguien que le veo a alguien etcétera yo creo una cuenta emocional digamos la primera vez que yo vi a Austin por decirlo de alguna forma para poner un ejemplo me dio una impresión me dio le vi le vi sus gestos le vi quién era y con eso creo una impresión y empecé y le metí dinero emocional a la cuenta y esta es la cuenta emocional de Austin y Mauricio por decirlo de alguna forma entonces también él hizo lo mismo o sea ojo lo que estoy diciendo él también generó una cuenta emocional en esa cuenta emocional digamos entonces yo le puse aquí dinero emocional digamos voy a ponerlo como signo de colores dinero emocional conforme vamos avanzando en el proceso de trabajar juntos o de relacionarnos puede ser que yo le sume o le eche más plata a la cuenta emocional o le baje a la cuenta emocional de qué dependerá eso de las relaciones que vamos teniendo y las experiencias que vamos teniendo pero resulta chicos que cuando uno negocia la negociación siempre tiene un costo de transacción porque en la negociación siempre son dos posiciones ojo alguien que piensa siempre es porque estamos pensando diferente entonces si Austin y yo tenemos que ir a negociar sobre algún planteamiento podría ser que en un momento si negociamos puede ser que la negociación fue interesante y digamos que fue más o menos un gana-gana pero al final hubo una puja tal vez fue una puja menor pero al final ¿qué significó en esa puja? le voy a restar dinero emocional ¿se la resté? ¿qué pasa si las negociaciones son muchas 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 con Austin a cada rato? ¿qué va a pasar? ¿qué pasa? Mau Marín si negocio demasiado si tengo que estar negociando con Austin a cada rato ¿qué es lo que va a pasar? yo somo que la gente eventualmente como que se harta que nunca se llega a ningún lugar que nunca se logra avanzar y que a fin de cuentas es demasiado desgastante y simplemente van a crear un cambio eso puede ser pero a veces puede ser que si lleguen a un lugar me explico terminan poniéndose de acuerdo pero al final se desgastan entonces ¿qué es lo que pasa? se desgasta la relación y hay un desgaste emocional ¿verdad? entonces ¿qué es lo que generalmente un buen PM hace? evitar las negociaciones al máximo ojalá porque algunas veces las negociaciones se dan por problemas de no gestión si yo hubiera gestionado las expectativas desde antes no hubiera hubiera sido necesario que hoy llegara a tener que estar negociando tal aspecto por ejemplo y eso me hubiera evitado tener que poner dinero emocional tal vez no sé si me explico ¿y cómo está ese balance de la cuenta? no, está muy buena Austin está muy buena yo creo yo espero que la tuya conmigo también bueno, bueno estoy mentoreando pero ves chicos esto y esto esto que estoy hablando es producto de lo que me preguntó Josué en este caso ¿qué pasa muchas veces? pues que algunas veces entre más negociaciones se tengan que hacer con quien sea ¿verdad? se va puede ser que entonces desgaste ¿verdad? mis cuentas emocionales y por eso es también un proceso que algunas veces uno lo ve como que natural si el proyecto es muy grande o muy complejo o de mucho mucho tiempo naturalmente vas a tener más exposición de negociación más tener que manejar interfaces organizacionales o interfaces técnicas el costo de las transacciones todas son muchos más costos de transacción juntas que su sumatoria pues al final es que puede ser que llegue a estar el rojo aquí espero espero yo sé que esto es como complejo de luego percibirlo sentirlo o sea ustedes no saben el ácido ¿verdad? o la parte emocional de verdad lo que significa gestionar esto es súper complicado pero que es cierto se ocurre entonces en donde yo trabajaba sabíamos que en proyectos dependiendo de la complejidad que tuviera presupuestábamos desde el inicio la posibilidad de que ve que sea un change del project manager o al menos que alguien asumiera luego liderazgo por ejemplo en un proyecto que yo empecé empezó un PM que era bueno mi tutor diría yo buenísimo y en un momento tuvo que darse un gran pleito diríamos o negociación para decirlo así por una negociación es un conflicto hay que ponernos de acuerdo en el momento con uno de los gerentes funcionales hijo de pucha pero era muy rudo durísimo y y tuvo o sea tuvo un desgaste fuertísimo en ambos lados al final fue lo que decían Mauricio yo por dicha seguía en el proyecto yo era parte del proyecto pero como el segundo a bordo y al final me dijeron Mauricio ahora usted es la interfase usted es quien habla con ello con esta gerente funcional y con los demás la persona que está originalmente siguió en el proyecto por la capacidad y la experiencia que tenía pero digamos que ya no asumía la cara y lo que hicimos fue cambiar de cara o sea les puede sonar extraño pero puede pasar pero eso es por la complejidad Emanuel adelante yo perdón si les estoy contando demasiados cuentos pero como usted dice su historia les cuento se va adaptando más a digamos todo a procesos ágiles porque digamos mucha negociación se evita así digamos y hay más consenso y si son grupos pequeños y con hay menos capacidad de o sea de que el cliente se imagine las cosas si estoy haciéndole constantes entregables y ágil también me permite este digamos no tanto de estar que tengo que entregar esto para tal fecha sino que más bien me rijo por 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 resultados o por éxitos digamos no tanto por fechas una parte te diría que sí Emanuel una parte otra parte te diría que los procesos ágiles son importantes y efectivamente hay mucha ambigüedad que es por eso verdad porque estamos hablando que son procesos altamente adaptativos ¿por qué? porque hay mucha ambigüedad y tienes en una parte tienes mucha razón muchas veces procesos o proyectos que son de naturaleza altamente adaptable se manejan como altamente predecible imagínense ¿qué es lo que trae eso de por medio? negociaciones porque no hay no hay claridad entonces hay que estar negociando 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 ¿verdad? entonces pueden ser que sean más costos tienen un costo transaccional emocional mayor lo que pasa es que aquí entra otra figura Emanuel digamos dependiendo de el lugar donde estés por ejemplo en el sector público es poco usual que usted pueda usar procesos ágiles porque la contraloría no nos permite porque quien lleva el riesgo es el contratista y no el contratado porque usted paga por tiempo y materiales por cada mes de trabajo yo le pago las horas ¿verdad? ¿y qué pasa si efectivamente yo soy que me estoy atrasando al final sigue pagando el estado? hay figuras ahí complejas digamos que está más bien sobre ese otro ese otro punto usted le dice a la contraloría que usted va a hacer procesos altamente adaptables y que y que la liberación de los productos es cuando sea necesario y que según el product manager y que los incrementos son según vamos viendo que lindo ¿te creen que le voy a decir que sí? no te dicen que no si no pero además tengo que tener ahí la palanca para que me acepten si la palanca ok pero pero venga hay más variables chicos hay más variables pero pero sí es cierto un proyecto altamente adaptable digamos que tiene la figura de que al hacer sprints ¿verdad? chiquititos y además los incrementos están surgiendo y si se está haciendo de buena forma es probable que se mueva bien y las negociaciones no sean tan las negociaciones de cost emocionales ¿verdad? no sean costosas siempre va a haber negociación o sea igual ponerme yo de acuerdo con Emanuel sobre si usamos un patrón u otro negociar y al final gané yo por decirlo de alguna forma gané entre comillas eso es importante también ojalá que uno sienta que es que yo gano ¿verdad? pero si empieza a haber mucho una imposición de alguien puede ser que ya entra en la parte humana de decir pues puta Emanuel es que siempre es el que quiere ser lo que le da la gana y nadie más puede decir y entonces perdón por la expresión Emanuel pero eso lo puede estar lo puede estar pensando y eso empieza a haber siempre negociaciones ven esto es como una psicología no sé si lo ven Andrés ¿qué piensas de esto? para ver si no lo no sé si estás viendo los torres de la barrera o ¿qué piensas de esto? ¿lo oyes? ¿qué percibías? Andrés Ulloa bueno pues está Andrés Emanuel ¿seguiste la mano levantada? sí la dejé ahí sin querer pero sí quería decir algo más propio que complicado porque digamos es eso que hemos estado viendo digamos puede ser que yo tenga material humano muy bueno pero tal vez no sé se agarró en la casa y ya bueno ya hizo que toda esta semana estuviera mal y ya eso es algo que no es tan fácil de ver ¿verdad? después que tal vez se agarró con otro team member o hay un conflicto conmigo sí es bastante complejo exacto pero eso es natural y aquí es donde por eso es que vamos sobre este tema ¿qué hora es? por dios yo creo que he estado hablando mucho bueno no pero para mí es importante si ustedes están viendo de valor esta conversación no tengo ningún dilema lo que por eso Manuel es que hablamos de motivación por eso es que hablamos de liderazgo porque todas estas cosas tienen que ver con eso ¿verdad? o de negociación al final ve que son atributos o aspectos socioemocionales yo puedo tener chicos la mejor intención del mundo yo soy el mejor proveedor del mundo el mejor ingeniero del mundo etcétera que si no tengo habilidades socioemocionales probablemente no lograré muchas cosas no se logran muchas cosas y si quiero estar en puestos de trascendencia digamos decir tener a cargo gente o dirigir proyectos que tengan innovación etcétera se les aseguro que si no tienen habilidades socioemocionales no van a llegar y van a quedar siempre en un perfil transaccional meramente sin pensar en la parte estratégica voy a continuar entonces teniendo de nuevo volviendo al punto ¿verdad? entonces yo para gestionar otra vez voy a volverme porque yo no sé si ya los perdí en el contexto estamos hablando de gestionar el equipo ¿verdad? lo hemos adquirido lo hemos desarrollado y ahora necesitamos estarlo gestionando estarlo observando ver que ellos puedan producir los entregables ahí es donde estamos ¿ok? entonces para eso decimos tenemos que pensar en diferentes técnicas herramientas para estar teniendo claridad sobre la gestión del equipo y eso es la parte de observación conversación o sea comunicación motivación liderazgo entre otras cosas y que eso nos va a llevar también a la gestión del conflicto pero veamos entonces el primero liderazgo y motivación ¿ok? mucho de eso creo que con lo que hablamos hace un rato al rato se solventa pero el concepto entonces acá ¿verdad? de lograr que un individuo o grupo ¿verdad? trabajen para conseguir objetivos de la organización así como los objetivos personales es parte de este liderazgo ¿verdad? muchas veces hay gente que piensa bueno que liderazgo o no sé ¿qué piensan ustedes? el liderazgo se trae el liderazgo se construye o es una habilidad que yo puedo hacer ¿qué piensan ustedes? ¿qué piensas Edgar Pineda? ¿qué piensas? ¿el liderazgo qué? ¿solo ciertas personas los tienen? ¿o se puede construir? ¿se puede o no? ¿qué piensas? y bueno yo siento que hay gente que tal vez ya por como su personalidad digamos digamos que tal vez sea un poquito más extrovertido no sé tal vez es una característica si ya lo traen como se les hace más fácil pero eso no implica que tal vez alguien que es más introvertido o que tal vez no lo traiga no lo puede hacer un líder digamos no puede tener liderazgo practicando y dependiendo digamos bueno y ahí quiero quiero destacar algo que generalmente vemos ¿verdad? siempre vemos como el liderazgo asociado mucho con la empatía ¿verdad? o sea que tan también que que tan bien caigo con la gente ¿verdad? o que por ser extrovertido ¿verdad? tengo esa esa posibilidad bueno pues sí eso es parte del liderazgo pero también tiene que ver con el hecho de poder a veces echarse encima cosas ¿verdad? habría que ver si alguien que sí que parece que siempre está bien pero o que es muy empático pero habría que ver cuando ya vengan los tiros a ver si pone el pecho ¿verdad? y ahí ya no podría no haber liderazgo ¿verdad? entonces hay o podría ser que tengan se me facilita pero todavía no tengo las habilidades estrictamente ¿me explico? y efectivamente algunas personas se les facilitan más pero chicos yo les diría todos ustedes deberían de tener liderazgo y si algunos ahorita en este momento dicen yo nunca voy a tener nada a cargo bueno entonces significa que lo que quieras es estar siempre que alguien o sea siempre vas a estar en un punto donde vas a tener te van a decir que hacer y puede ser que sea sea tu decisión eso está bien pero también no significa que todos vamos a ser PM no yo sé que no pero les aseguro que si ustedes van a ser buenos ingenieros van a tener gente a cargo y si van a tener gente a cargo van a tener liderazgo tienen que tener liderazgo y algunas de las cosas que hemos hablado en este curso aplican aunque no sea PM no sé por ejemplo puede ser que yo vaya a tener a cargo voy a ser lead de un equipo que lo que está haciendo es solo un board package y voy a tener tres o cuatro personas a cargo y voy a tener que tener liderazgo también o sea el liderazgo ya no es una opción además si luego se habla de que el liderazgo es algo que se en los equipos altamente efectivos es algo que rota entonces eso significa que aunque yo no tenga la autoridad siempre en algún momento debería de pensar que podría llegar a ejercer un liderazgo y es responsable pensarlo o sea entonces ahora pensar ah no eso le toca a otros porque yo no voy a hacer eso nunca hay que tener mucho cuidado o sea podría ser que te estás precondicionando a nunca poder tener un desarrollo profesional más alto tenga mucho cuidado con eso pero bueno a fin de cuentas podríamos decir el liderazgo también se ejercita ¿verdad? a veces yo por ejemplo creo que un momento se los había dicho yo me considero una persona muy introvertida aunque no lo crean yo sé que ustedes tal vez dicen que no además ahora ni siquiera me ven ¿verdad? pero así lo he pensado yo cuando terminé el TEC yo sufría y decía ¿cómo voy a salir a la calle? qué miedo etcétera cuando me contrataron la primera vez estaba que me ¿verdad? que no sabía yo bueno no tenía ni idea y cómo pasaron las cosas pero al final se dieron eventos en donde decidí yo tengo que exponerme yo tengo que exponerme y eso ayuda a poder ir generando esas capacidades pero bueno entonces el liderazgo digamos que es importante pero hablando de la motivación que es el otro elemento que podemos ver que está por ahí me gustaría comentarles sobre algunas teorías al respecto hay los teóricos más importantes sobre la motivación ¿verdad? porque yo necesito pensar en la motivación de mi equipo es Maslow y Hemsburg son clásicos de la motivación pueden haber ahora muchas variantes incluso otras teorías pero lo que más me interesa es que ustedes determinen o entiendan que al final eso es lo que yo tengo que ir a aplicar con mi equipo yo tengo que ir a ver si mi equipo está bien entonces veamos esas teorías la primera de ellas Maslow decía ¿verdad? que la motivación estaba dada por una pirámide esta que ustedes están viendo aquí ¿verdad? esta pirámide donde la en la parte de abajo ¿verdad? eran las primeras necesidades que una persona ocupaba y si estas necesidades no se satisfacían entonces las personas se desmotivaban ¿verdad? o sea que iba a haber había una desmotivación con solamente no satisfacer esta primera pero que luego de lograr esta satisfacción de estas necesidades seguían otros para arriba otras necesidades para arriba que tenían que satisfacerse si alguna de estas necesidades no se satisfacía entonces había desmotivación entonces por ejemplo lo primero que que decía Maslow era que las personas tienen necesidades fisiológicas o sea ¿qué significa eso? que las personas tienen que comer que tienen que ir al baño que tienen que tener tal vez espacios para algunos espacios que están asociados con la fisiología humana etcétera que si no se satisfacían ¿verdad? entonces la gente se iba a desmotivar ¿ok? entonces por ejemplo si yo no les doy chance a mi equipo o mi equipo no tiene algunos miembros del equipo no tienen vamos a ver la perspectiva o la sensación de que pueden no sé tener un espacio para almorzar y nunca pueden almorzar porque siempre están corriendo ¿verdad? que a veces pasa eso ¿verdad? a veces puede ser que si pasó eventualmente que un día tuvieron que correr para atender no sé cierta cosa y eso implicó que tal vez tuvieron que brincarse un toque al almuerzo y pues puede ser que no pasa nada ¿pero qué pasa si todos los tiempos o todo el tiempo el asunto es que no se puede almorzar o no se puede descansar pues en algún momento pues esto va a generar entonces una desmotivación después en la pirámide el siguiente nivel es la seguridad o las necesidades de seguridad o sea el ser humano en lo que decía él es necesita sentirse seguro ¿verdad? si en algún momento él siente cosas como por ejemplo la posibilidad de que lo despidan la posibilidad de que esté perdiendo su trabajo la posibilidad de que le vaya a salir de salar lo que fuera puede ser entonces que él se va a chico parar y va a decir ok me desmotivo y podría desmotivarse entonces si él se desmotiva pues no va a trabajar con buena intención posteriormente si le damos chance para que almuerce si le damos chance para que se sienta bien que se siente parte de de incluso de digamos que siente que no va a estar inseguro tanto la seguridad también puede ser física ¿verdad? de que no va alguien no le va a agredir etcétera ¿verdad? entonces luego viene la siguiente necesidad que es la social en otras palabras lo que decía Maslow es que la gente tiene que sentirse parte de otro de un equipo o tiene que sentirse parte de algo ¿verdad? y ese parte de algo muchas veces lo que uno espera es sentirse parte del equipo si las personas no se sienten parte del equipo o no logran tener esa parte y pues también se van a desmotivar y así con los otros el auto luego que tienen que tener autoestima hay necesidades de ego o sea que que se pueda resaltar la importancia de esa persona en el equipo que ha logrado hacer tales cosas que todos lo reconocen y que todos como equipo reconocen lo que están haciendo logran al final tener la autorrealización digamos que esto es como lo más importante pero entonces resulta que luego vino un Helbert que hasta aquí yo no sé si me están siguiendo ¿verdad? vino un Helbert y dijo pero también hay una cosa importante y es que hay muchas cosas que son motivadoras y otras que son desmotivadoras y son desmotivadoras si no se tienen por ejemplo lo que decía Helbert en algún momento es yo puedo tener voy a poner un ejemplo yo puedo tener salario muy buenos ¿verdad? pero el salario en algún momento si no es bueno si mi salario no es bueno me desmotiva pero una vez que yo tengo un salario bueno por sí mismo el salario no motiva más no sé si me logro explicar ven aquí donde lo pone o sea hay cosas como el salario ¿verdad? son desmotivadores ven la parte aquí que parte la pirámide en dos o sea lo que él decía lo que decía Helbert es que hay un conjunto de elementos ¿verdad? que están asociados con la seguridad y las necesidades fisiológicas que si no se tienen desmotivan pero si se tienen no significa que sean motivadores entonces yo puedo tener un excelente salario es más gano millones la primera vez el primer mes segundo mes tercer mes etcétera incluso podría decir estoy muy 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 feliz pero después de eso esto se convierte en un status quo y sí estás feliz y que tengas ese salario en términos generales porque puedes no sé cubrir tus necesidades de gastos pero lo cierto del caso es que eso no es cierto que te garantiza para decir que estás contento o motivado en seguir haciendo el trabajo que estás haciendo podrás seguir haciéndolo porque te pagan pero no necesariamente estés feliz por hacerlo entonces estos son esos elementos por ejemplo cosas como a veces a nivel de seguridad el salario tiene que ver con un asunto de seguridad o las políticas y la administración políticas tal vez de empleo tienen que ver con seguridad etcétera pero existen otros elementos que son los realmente motivadores que tienen que ver con la autorealización el estima el ego verdad la parte social verdad y está asociado entonces con esto o sea incluso podría ser que usted tenga un salario no muy alto y no tan requete bueno pero los logros que se están haciendo es tal que te dispara la motivación y te hace sentir parte de un equipo te hace decir hijo de putis que chido vas a estar acá mira lo que hemos logrado hemos hecho esto hemos puesto esta otra cosa y los logros hacen entonces una motivación mucho mayor pero la celebración de los logros es algo importante que el PM podría estar definiendo ok o el reconocimiento de ellos verdad eso también podría ser estos motivos realmente eso es lo que y están asociados a estos elementos de la pirámide que están viendo allí ok no sé si hay algún comentario hasta acá he hablado mucho rato Esteban Jiménez ¿qué piensas de esto que te vamos a decir de Hedberg y Maslow? bueno yo siento que es bastante importante a cualquier nivel de la empresa ¿verdad? o sea desde que los jefes digamos de un nivel superior digamos un sponsor tenga esto en cuenta hasta un PM lo tenga en cuenta para con los demás abajo digamos de la digamos de una pirámide empresarial en realidad me parece me gusta el análisis que hace Hedberg porque digamos que o sea el de Maslow está bien ok pero digamos a veces uno tiende como a tener más en cuenta como ¿qué me motiva y qué me motiva a a tener una pirámide ahí no sé qué o sea por la clasificación me gusta más el análisis que hace Hedberg ok ok perfecto es importante chicos tal vez tener presente que el PM es el gerente de una empresa una empresa chiquitita que tiene un fin y un inicio el proyecto ¿verdad? por eso es que esto que estamos viendo de teorías de motivación de Maslow y Hedberg es algo que ven los administradores de empresas pero un PM es un administrador de una empresa de una empresa pequeña de una empresa que tiene un inicio y un fin que tiene un objetivo y tiene un producto que se cabe pero tiene gente y esa gente se motiva entonces ven por eso es que estamos viendo este tema digamos por acá para la para la motivación bueno aquí esto ya creo que ya lo ustedes pueden tal vez volver a ver eso que lo suba en la parte de liderazgo ¿verdad? hay unas teorías esta es la teoría de McGregor es una teoría muy vieja clásica pero también es igual interesante de conversar que lo que dice McGregor decía que la gente puede ser de tipo X y eso le llamó la teoría X o de tipo Y la teoría Y vamos a ver primero la X la teoría X de McGregor decía que en general los trabajadores promedio les disgusta trabajar y que entonces más bien trata de evitarlo o sea se quiere esquinear cualquier cosa que le pongas a hacer se va a esquinear ¿verdad? para conseguir entonces un esfuerzo adecuado lo que decía lo que decía McGregor con la gente que es de tipo X o de esta teoría X era necesario siempre tener policía el supervisor que esté con el látigo que esté amenazando con castigos o ejercir y que haga una vigilancia digamos muy muy detallada de los trabajos que se hacen entonces como el trabajador promedio evita trabajar entonces va también a evitar aumentar sus responsabilidades ¿verdad? entonces mejor me quedo callado no me presento no tampoco me expongo porque si no es capaz que me endozan la responsabilidad y este tipo de personas X busca ser dirigido o sea necesita que alguien esté diciendo que quiere vean que hace un rato yo les decía si ustedes quieren ser un muy buen buen profesional probablemente o ingeniero pensar que tienen que tener liderazgo ¿verdad? y entre ese liderazgo la posibilidad de que se expongan para que les den responsabilidades en algunos casos y poder sobresalir está asociado no con esta teoría está asociado con la teoría que la vamos a ver dentro de un momento sino que en este caso puede ser que hayan personas pero hay personas de los dos tipos hay personas y que incluso que puede ser que estén estudiando lo que nosotros somos ¿verdad? o ingeniería en computación y que tienen esta teoría ¿verdad? yo no quiero que tenga responsabilidad a mí que me supervisen ¿verdad? y entonces que me digan que hacer si no me dicen que hacer yo me esquineo hago lo menos posible eso puede existir ¿ok? el gerente acá entonces que acepta la teoría X y que la ve como que ni modo la ocupa entonces lo que generalmente hace es un tipo de liderazgo autoritario tiene que ver con el liderazgo entonces ¿qué significa con un liderazgo autoritario? siempre saca la ¿verdad? o sea va a estar desde esa perspectiva pero si la gente que tiene es de teoría X probablemente es la forma en que lo va a ver y lo va a ver bien no le va a molestar ¿me explico? no le va a molestar que exista el policía porque es la forma en que él lo ve es lo que ve el mundo la teoría Y es el contrario más bien que el trabajador promedio quiere estar activo siempre y encuentra satisfacción en estar haciendo un esfuerzo ya sea físico mental para hacer el trabajo y los resultados se obtendrán más bien por la participación voluntaria de la gente que tendrá digamos la intención incluso de estar autodirigido ven que entonces aquí hay una gran figura distinta yo no tengo el policía a la par ¿verdad? yo más bien no necesito al policía para trabajar yo lo hago bajo mi propia autodirección o al menos tengo la intención de hacerlo ¿verdad? y el trabajador aquí entonces lo que hace es estar buscando oportunidades y buscar oportunidades al final siempre implica que entonces se va a exponer ¿verdad? con algún nivel de certeza seguro pero se va a estar exponiendo porque las oportunidades tienen riesgo ya lo habíamos visto ¿verdad? en algún momento en el cuadrante o yo no sé si alguna vez yo les expliqué eso ¿alguna vez vimos lo del cuadrante de oro? tal vez si me confirma Alfonso ¿o no? profe que yo recuerde no bueno lo sé vas a ver si lo sé no recuerdo tampoco ok entonces el trabajo ¿verdad? el trabajador en este caso busca las oportunidades que tienen que ver con esta posibilidad de exponerse vamos a ver si me explico mejor voy a decirlo muy rápidamente cuando yo cuando yo hago cosas cosas en la vida va a sonar esto como una clase de motivación cuando yo hago cosas en la vida yo tengo una capacidad para hacer esto me dicen si ya lo habíamos dicho entonces yo tengo poca capacidad o mucha capacidad para hacer las cosas ahora ¿qué pasa? que las cosas que yo hago tienen un nivel de importancia o tal vez un nivel de importancia o un nivel de qué tan estratégico es lo que se hace puede ser que sea poco estratégico importante o muy estratégico importante hasta aquí este cuento ¿lo sabían o no? es que vieras que estoy con la idea que tal vez lo había visto me confirma tal vez Austin ¿ya lo habíamos visto en un momento? con esto de importancia estratégica no me suena no te suena ok entonces yo creo que no lo he visto entonces por eso es importante para esta parte de liderazgo bien entonces vean lo que sucede chicos ¿qué hora es? ¿cuál se te va? es parecido a lo de la matriz de identificación de los stakeholders pero es otra cosa no va a ser otra cosa sí va a ser otra cosa ok bueno denme cinco minutitos y luego terminamos de ver la próxima clase pero ¿qué pasa? cuando ustedes hacen algo en la vida ¿verdad? cualquier cosa chicos cualquier cosa ustedes tienen que tener una capacidad para hacerlo si ustedes no tienen capacidad digamos esto de capacidad podríamos decirlo también deben ser competentes bajo el concepto que vimos de competencia ok entonces ¿qué significa eso? que ustedes van a tener tienen un saber saber con saber hacer o querer hacer ¿verdad? o sea son competentes pero ¿qué pasa? cuando usted hace cosas que son muy importantes y lo que haces no tienes buena capacidad para hacerlo lo que estás acá es en un cuadrante de riesgo ¿por qué? porque me estoy exponiendo es un cuadrante de exposición también no sé no sé si lo entienden si yo no sé hacer cosas o sé hacer no tengo mucha capacidad y lo que hago es tan importante ¿qué es lo que pasa con las cosas importantes? las cosas importantes el mundo te está viendo si es muy estratégico lo que usted está haciendo el mundo te está viendo el sponsor te está viendo la organización te está viendo porque es tan importante que el resultado es tan importante que te va a estar viendo ¿qué pasa si usted está haciendo algo que tiene poca capacidad y todo el mundo te ve? te estás exponiendo ¿verdad? te estás exponiéndote más de la cuenta tal vez entonces hay un cuadrante de riesgo allí o sea hay riesgo en esa parte pero ¿qué pasa más bien ¿verdad? con esto por el otro lado yo podría hablar de que cuando yo tengo capacidad para hacer las cosas y son muy importantes podría decir que estoy en un cuadrante de éxito ¿no? si yo sé hacer cosas y son importantes probablemente y todo el mundo me ve ¿qué es lo que va a ver? ¡ay! éxito lo gané digamos podríamos decir que es el cuadrante de oro aquí esto brilla el cuadrante de oro ¿ok? ¿qué pasa chicos? voy a quedarme solo por este lado pero cuando yo hago cosas cuando yo tengo que hablar de oportunidades ¿verdad? las oportunidades no ocurren sin riesgo si todo el mundo pudiera tomar las oportunidades ¿verdad? entonces no serían oportunidades porque serían un default pero las oportunidades son pocas o las oportunidades están allí y las oportunidades siempre tienen algún tipo de también digamos indefinición en sí mismas entonces ¿qué es lo que quiero decir? cuando uno habla de oportunidades las oportunidades solo existen en el cuadrante este complejo que está aquí en la vida entonces usted habla de oportunidades entonces significa que la oportunidad existe solamente aquí cuando tienes riesgo lo que pasa es que generalmente cuando uno toma la oportunidad es porque valoraste que tanta capacidad tenías tal vez no estaba en cero pero trataste de ponerla tal vez ojalá que tu capacidad no estuviera en cero tenés por lo menos una capacidad inicial y luego trabajas para ir desarrollando la capacidad para pasar de estar en menos a más ¿y qué es lo que estoy haciendo? pasándome cuadrante estoy en el cuadrante de éxito las teorías Y o los Y las personas Y generalmente tienen que ver con esto buscan la oportunidad buscan el riesgo se orientan al riesgo pero con una capacidad para poder manejar ese riesgo e ir subsanándolo ¿qué es lo que significa hacer estas flechitas? mitigar a propósito de lo que digo de riesgos ¿verdad? empiezan a mitigar ¿mitigar qué? la capacidad que no tienen para llegar al éxito estos son los Y las personas que son X generalmente nunca se expondrán siempre van a estar en el status quo que es aquí van a estar aquí no importa tengo poca capacidad no es importante o tal vez tengo mucha capacidad aquí es el cuadrante del desperdicio ¿verdad? tengo mucha capacidad pero no hago cosas importantes entonces estoy desperdiciando pero si yo tengo poca capacidad tal vez ni quiero mejorarla y las cosas que voy a hacer siempre van a estar en el status quo las que todo el mundo ya no ve porque ya son un default el status quo ok chicos vamos a quedar hoy acá tal vez vuelvo a retomar un poco este tema hoy conversamos creo que un poco más allá de lo de lo de lo de un poco directamente solo sobre el curso pero creo que eran temas relacionados está bien por ahí no sé si alguien más alguien tendría alguna una última conclusión sobre esto que hemos visto si no pues entonces quedaríamos entonces con la clase hoy por acá ok chicos entonces quedamos hoy por acá y nos vemos el próximo martes recuerden que tienen auditoría ¿verdad? vamos a hacer en la segunda parte de la clase bueno profe hasta luego gracias profe gracias profe el martes el martes bueno profe bueno hasta luego profe si y que se podría quedar un toquecito ahorita si ustedes son los del grupo ¿verdad? no bueno yo espero una duda individual ok ok porque es que hay un grupo que tengo que atender ahorita era el de Dani ajá sí ok entonces nos das un nos das un chancecito para atender a ¿quién era? ¿quién fue? el profe tiene una pregunta no sé si también espero rápido ok entonces vamos déjeme ir al baño nada más un momentito y ya regreso ok Dani crack máquina fiera titán titán ¿cómo es que han decidido ese majecillo? titán máquina crack no sé qué más grabándose como en el patio sí, sí, sí cuando le vas a pedir la tarea a tu compa es bueno maje maje ya hicieron el primer entregable ¿ustedes? maje sí sí de hecho nosotros tenemos el segundo entregable el miércoles hijo de pucha mamadísimos no, no pero fueron estos que se vieron como o sea que quedaron peleados como rápido pero ya después le damos más tiempo al prototipo ¿ustedes cómo van? más bien hoy tenemos entrega del primero apenas pero vamos a ver cómo nos va de hecho después de después de tu consulta vamos a hacer la entrega mamad aquí ah bueno ¿es cierto ahí que tengas? no maje como entregable pongan cámaras pongan las cámaras con don aquí y y sí si falta algún miembro o si hay algo así como que tal vez no se pongan nada más hagan ahí como que siguen ahí todo pero ya gracias Edgar con gusto sí aquí estoy chicos entonces primero ¿quién me dijo primero la pregunta? yo Edgar es que ahora que usted dijo lo de la práctica de planning me fijé y sale que yo no lo subí pero yo estoy así casi que seguro así 100% seguro de que de que yo lo subí pero mandame mandame un correo y con el archivo y que tenga la fecha digamos previa a la subida para ver te vas a juntar un screenshot de hecho de hecho yo me fijé digamos yo lo había hecho como 3 4 días antes y está ahí digamos no me he vuelto a meter por dicho entonces no está modificado entonces sale sale esa fecha entonces te junto el archivo y el screenshot de la fecha que se modificó sí exacto mandame un correo con eso yo le iba a preguntar eso también entonces no sé si podría también mandar el correo y qué pasó en tu caso en mi caso fue que yo la había hecho pero no la subí entonces quería preguntarle que si podía mandarla y por qué no la subió fue que se me fue mi profe pero si digamos la había hecho antes bueno hagamos eso pero voy a valorar voy a ver tu archivo a ver si si está completo igual que la fecha no esté esté antes la fecha del archivo esté antes de sí tendría que picarme para eso pero si no creo que eso no importa eso y quería preguntar algo sobre el proyecto es que estamos viendo sobre el planning de la calidad y nos estamos preguntando si digamos la política de calidad es muy gracias gracias